Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balboa y aquí os traigo el capítulo 17 de Marvel's Guardianes de la Galaxia. Continuamos como siempre en el punto exacto exactísimo, hoy sí que sí, no me he movido ni un solo centímetro, palabra de Scout, donde lo dejamos en el anterior episodio y desde aquí continuamos como siempre raudos y veloces, cual cuervo de Juego de Tronos. Así que vamos allá, acabo de activar la musiquita por error, vaya, uy, venga, hasta luego, Peter. Oh, me encanta esto, tío, me encanta, tío. Genial, chicos. ¡Corre, incensato! Tonto el último. ¡Corre, Fores, corre! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Corres muy lento, tío! ¡Me estás poniendo nervioso! ¡Espero que haya agua debajo! No. Por cierto, disculpen un segundo, caballeros, habilidades, tengo todas con este, mira, Rocket. Pues para Rocket mismo. ¡Ay, pobre, pobre, pobre Groot, tío, tengo! Vale, vale, bueno, tranquilos, poco a poco iremos desbloqueando todas. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso digo yo! ¡Venga, podemos escapar por el desagüe! ¡Se quemará pinta! ¡Es un refrigerante de curvatura súper tóxico! ¡No podemos saltar sin más! ¡No podemos parar! ¡Eso, morir! Igual no me has entendido. ¡Es una piscina de muerte instantánea! ¿Y si la congelo? ¡Pero, Drax! ¡Trax, colega, eh, ¿todo bien? ¡Eh, sí! Vale, a lo mejor no es refrigerante de curvatura. No, a lo mejor es gazpacho. ¡Venga! ¡Hablemos de que tu hija intenta matar! ¡Raker le ha hecho algo! ¡Esto es culpa! ¡Crees que habrán llegado a la tibura! ¡Ojo, veis! Ahí hay un traje, ¿no? Envió drones Lictor a las salas inferiores. ¡Habrían desintegrado a los herejes malnacidos! ¡Había un traje! ¡Puede! ¡Al menos, si nos perdemos, no podrán encontrarnos! ¡Estamos apañados! ¡Estamos perdidos y apañados! ¡Sólo tengo que orientarme! ¡Era un traje eso que he visto ahí, ¿no? ¡Rapaz! ¡Rapaz! ¡Pero qué tonterías! ¡Ah, sí, míralo! ¿Cuál será? ¡Ostras, Pedrín! ¿Qué me estás contando? Me lo pongo un rato, ¿eh? Para ver cómo queda. Pero, a ver, realmente prefiero ir todos con todos con el traje y con el mismo traje. Creo que queda más chulo. Aquí iban a construir un templo dorado en los restos de una nave de remoto. No le escuchaste. Bueno, ¿queréis ver cómo queda o qué? Pongo modo foto, ¿eh? Bueno, quizás en un sitio con más luz, ¿vale? ¿Qué tal aquí? ¿Hay luz aquí o no? Pues tampoco hay mucha. Pero bueno, ya lo veis. Es como el traje de niño cuando empieza el juego, ¿no? Pero, pues, en versión adulta. Me lo dejo un ratito, ¿vale? Y luego me pongo el otro, el que tenía ahora. ¿Cómo guismo? Vale. ¿Y cómo? ¿Tengo que irse y que me vean o...? ¿Puedo decir que me vean? ¿En serio? Bueno, es lo que hay, venga. Pero puedo pasar de ellos, ¿no? Si sí, ¿por dónde hay que ir? ¿Puedo pasar de ellos o no? No, yo creo que no puedo pasar de ellos, ¿eh? Bueno, me los cargo y fuera. No pasa nada, es un momento. Claro, claro, ya suponía. ¿Ya? No. Quedan unos cuantos todavía. ¡Bomba! 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 ¡Buah! ¡Me siento poderoso con este traje! Repito, me vale más el otro, pero bueno. ¡Bomba! Madre mía, ¿se acaban nunca los malos o qué, tío? ¡Bomba! 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 ¿Falta alguno? ¡Es que no paran de venir, tío! Vamos a rematar a estos tipos Para que Chuzma nos abra fácil Chuzma Es que de verdad, tío A veces se pasa de cosas enemigos Venga, hombre Que se cargue ya el arma, tío Dios, mira ese como corre ¿Cuántos me he cargado ya? Sí, sí, yo quiero seguirlo Pero a ver, si se supone Vale, ahora sí Es que antes no Antes yo he hecho esto Y el dron no avanzaba Ahí me ponía Sigue al chisme este Como se llame Pero... A chismo, perdón ¡Ostras! Iba a ser el sexto guardián Iba a ser el sexto guardián, dice ¿Estás de cachondeo? Mierda, un callejón sin salida Ahora qué Arriba Esa pasarela es nuestra salida Si somos capaces de cruzar Si somos capaces de cruzar Tenemos problemas mayores Vamos, vamos Pensé que lo iba a hacer hacia arriba, tío Pero bueno Vale Gracias Ostras, Pedrín ¿Qué me estás contando? Parecen tranquilos La muerte puede ser tranquila Oye, eh... ¿Estás bien? Ni que estuviera de vuelta en Halfborn Algunos de mis compañeros de laboratorio se creían las mismas mierdas Los científicos Kree les dijeron que nos habían elegido Y esos melones se lo creyeron Incluso mientras se morían Pero tú no Yo era de los más listos Yo y... Laila No puedo ni mirar Larguémonos Laila Si queréis ver la historia de Laila En la serie que subí De Cuartelantes de la Galaxia Del juego de Telltale Games Que os dejo siempre al final en pantalla Eh... Podéis ver la historia de Laila ¿Sabes? Porque en ese juego la tocan Dime que nos acercamos al centro de comunicaciones Chismo nos trajo por aquí Nos trajo a un callejón sin salida Para él no lo era La verdad es que... Esperemos que... Vale, supongo que será por ahí Pero... ¡Uy! ¡Uy! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Toma! Vale, vale No puedo entrar No puedo entrar Es el lugar de respaldo De los enemigos ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no les puedo pegar? ¿Por qué no les puedo pegar? A veces me olvido De dar órdenes A los... A los... A los compañeros Vale Perdón, sí A los compañeros Esquiva perfecta ¡Echame una manita, Groot, hombre! ¡Arbol va! ¿Os lo podéis cargar, por favor? ¿Sí? Ahí estamos, hombre ¡Venga, venga, venga, reando que es gerundio! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Vale, hay un cristal, crack Roquet Haz lo tuyo, Roquet Mira Nuestro billete de salida Esto... ¿Cuánto vas a tardar? Me hará falta ayuda Claro Vale Quédate quieto ¡Ey! No me toques el trasero Muy bien Mopache pervertido Perfecto Que es por si vienen los malos Que me pillen a mí primero, ¿no? Hay un coleccionable ahí ¿Por qué actuamos como si no hubiéramos visto lo de la cámara ceremonial? Porque la promesa no es más que una farsa ¿Cómo estás tan segura? Porque quise creérmela Sabía que al despertarme Todo se esfumaría ¿Qué habéis visto? Yo Soy Yo vi a mi madre Vivía Y no había envejecido ni un ápice Llevaba hasta la misma ropa Una sombra ¿Sí? Eso es Sea lo que sea Está usando a la niña La habrá tentado con otra mentira Sobre con él Lo sé, está ¡Pero qué mierda! ¿Qué? Lo he hecho queriendo Camila no está de camino Gracias En fin Piremonos Antes de que los flipados de la fe se cosquen Vale, pero antes Dale un segundo Qué mono Cree que va a atacar No tenemos permisos para el hangar Así que habrá que ponerse creativos Vale ¿Dónde estaba el coleccionable? Es justo lo que vamos a hacer He encontrado un punto de encuentro ¿Era este? Espera ¿Qué? Cálmate Sea donde vamos Bueno Podría haber algún objeto por aquí o algo ¿No? No me refiero a esto Me refiero a un objeto de esos Guays Va a ser que no, ¿verdad? Si lo hago así es más rápido Pero a veces me empano Mío Mío Vale Me doy prisa No te preocupes Más vale prevenir que curar Vamos allá Muy bien Bueno, tampoco tengo mucho Pero bueno Escáner táctico Finta perfecta Super puñetazo Localizador de componentes Y luego ya pillaré el super puñetazo Sí Localizador de... Esto lo tendría que haber pillado Lo primero Amigo, ¿ves? Si no fuera por esto Atención Seguro que a Rocket Le encantaría esta cosa Vale, ¿veis? Con esto vamos a desbloquear Una nueva conversación Ah Guay ¿Y esto servirá para localizar trajes También o qué? Bueno, como todavía no tengo componentes suficientes Porque, bueno Los acabo de gastar ahora ¿Qué pasa Rocket? ¿Qué te cuentas? ¿Te vienes o te quedas aquí? Venga, hombre Un segundito Un segundito Ostras Aquí hay un robot echándose la siesta Quizá aún funcione la batería ¡Ojalá! ¡Ojalá! Casi me lo hago en los pantalones Pensé que se despertaba Vale ¿Sabes lo que estás haciendo? Claro La batería va en su ranura, ¿no? ¿Esto sirve? Ahora lo averiguaremos Ponla ahí Vale Era obvio, ¿no? ¿Alguien quiere ir a por el destructor? ¡Yo! ¿Quién es colega? ¡Drax! ¡Hola! ¿Qué le pasa a Drax? Oye, Drax ¿Qué pasa? Se me ha ocurrido Que tal vez esto no sea más que un sueño prolongado No lo es, lo prometo Pero tenemos que irnos Muy bien Esto no pinta bien Yo lo flipo Oye, ¿qué? ¿Nos vamos o pedimos una pizza? Oye, ¿me dice alguien que tengo que hacer? Sigue Rocket Oye, me estoy rayando, ¿eh? Ahora, vale Antes no salía esto, tío ¿Qué es eso? Yo soy Groot Sí, da bastante mal rollo Nunca he oído a ninguna nave hacer ese ruido Ni siquiera chichando Esos cánticos, tío ¿Cantando? Parecen cánticos lejanos Satánicos Yo soy Groot Yo soy Groot Nuestra suerte tiene que cambiar A ver Una vez que disparas a tu madre en la cara Las cosas solo pueden mejorar, ¿verdad? Oh ¿Sabes que nada de eso era real? Sí Yo sí lo sé Madre mía Ya verás tú Ostras Millones de personas tiene que haber ahí, ¿no? De personas De... Como pocos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Y cómo se supone que vamos a ayudarles? Tenemos que preocuparnos por salir de esta trampa mortal Si sobrevivimos Iremos a contarle todo lo referente a esta pesadilla cosmo Él sabrá qué hacer La iglesia viene por nosotros ¡Mierda! ¿Podemos pillar ese esquife? Supongo Tendré que hacerle una ñapa ¡Agitadlos seguros! ¡Me sorprende que tu arma tenga seguro! ¡Espero que estéis todos tan preparados como yo! ¡Qué retiente! Oh, me encanta, tío Me encanta lo de las bombas de rocket De verdad ¿Puedo activar el escudo? Ojalá pudieras jugarlo ¡A volar! Hubiera quedado chulísimo que se cayera por la borda Pero bueno ¡Vale! Creo que tengo dos puntitos Eso quiere decir Disculparme Que podemos ¿Y Gamora cómo está? Vale Estos son los ataques especiales que tienen cuando los elegimos, ¿sabéis? Obviamente Creo que es obvio Pero por si acaso Sí Toda la nave apesta Es su olor corporal Los fieles no son muy de la base Madre mía, tío Me flipa, ¿eh? A ver qué podemos hacer con este cacharro Vamos ¡Vamos! ¿Seguro que puedes? ¡Oh! Si una pequeña batería de C puede activar uno de sus robots Imaginad la potencia de la que disponen Y ahora están conquistando planetas, aunque sea a pequeña escala ¿Habéis oído eso? ¿El qué? ¡A mí no! ¡No! No pasa nada Están rebotando contra el escudo Pero ¿qué? ¡El escudo ha caído! ¡Disparad! ¡Cacachad las cabezas! ¡Yo me encargo! ¿Pero a quién disparo? Son muchos Mejor no estar aquí cuando vengan los refuerzos Porque se esté de lo que vale un espadazo Dios, qué rayada que estoy pegando, tío ¡Llegamos primero! Me estoy rayando que flipas, tío Jeje ¡La misa de las flores! ¡Han ropezado! ¡Necesitamos a fresquitos que nos dejan ceros! ¡Intentad retenernos aquí! ¡Se arrepentieron! ¡Eh, matones! ¡Intentad juntaros un poquito! ¡No es justo! ¡A potencia a todos los demás! ¡Hemos de eliminar a su producto medicinal! De eso, a eso voy De eso me cargó yo iba a decir, pero creo que no No Más suerte en la próxima Oye, ¿por qué es tan duro de errores, eh? No, no, otra vez no, tío, de verdad Es que no he tocado los dos gatillos ¿Esto es un buco o qué? O sea, he tocado el gatillo Izquierdo superior Y el A, ¿vale? No he tocado los dos gatillos, tío, es que me pasa mucho Y yo digo a veces, pero si no lo he tocado Pues nada Venga, menos lobos, caperucitos ¿Sabéis lo que yo veo cuando miro el campo de batalla? Os veo a vosotros Me quedo loquísimo ¿Cómo que loquísimo? ¿En serio? Con vosotros me entran ganas de tirarme el día entero luchando Y ahora, ¿qué os parece si arrasamos con todos, eh? ¿Quién está conmigo? ¡Hace dos, veamos singular! Lo he intentado, ¿no? Al menos Madre mía, cubre de vienta Cuando está cicladísimo con la musiquita Insisto, es una pena que tenga que grabar Con el modo emisión, ¿vale? Para que no me marquen el copyright Porque mola muchísimo jugar con la musiquita ahí De ochentera, mola mucho Madre mía ¡Toma! ¿Sí? Vale, no, queda otro, queda otro, queda otro, queda otro ¡Toma! Entre cuatro, ¿eh? Madre mía, voy a reventar Entre cuatro, no, entre cinco, perdón ¿Quieren distraernos para pedir refuerzos? Pues se van a enterar ¡Otro sectorio! Y si pasamos para adelante, ¿qué? La pregunta es, ¿podemos seguir avanzando? ¿O llega un momento que no podemos? Lo digo porque es que hay muchísimo combate, tío No, no, hay que combatir, eh Madre mía ¡Esa ya no se levanta! ¡Qué buena esa, eh! Es que Ruket, de verdad, con las bombas Si las tiráis bien Madre mía ¡Tú ten cuidado, colega! Pero es que son duros de roir estos, eh, tío ¿En serio? Y son pequeñitos, se supone Pero no veas Puede haber sido un poco falso esa patada, pero bueno Vale, ¿por dónde, por dónde, por dónde? ¿Veis? Claro, esta zona sí que se ha abierto el siguiente paso ¡Vamos! ¡Ahí estamos! ¡Vale! ¡Dale, cañatolete! ¡Vale! ¡Sí! ¡Rocket! ¡Es para ver, tío, que me tienes contento! ¡Eres más lento de un caracol con Reuma, macho! ¡No paran de llegar! ¡Rocket! ¿Puedes dejarlos atrás? ¡Como! ¡Tenemos el mismo esquife! ¡Uf! ¡Adiós son escudos! ¡Tenéis que quitarnoslos de encima! ¡Ya! ¡Sí, pero es que no puedo apuntar más arriba, tío! ¡Hay un límite de apuntado! ¡Vale! 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 ¡Cuidado! ¡Que vienes! ¡Nos han dado! ¡Como pinta! Dios, tío, es que vienen de todas partes las balas, macho! Y además, está tan lejos, yo tengo dudas si les estoy haciendo daño, ¿verdad? ¡Muy va! ¡Madre mía! ¡Mira cómo chupa este, eh! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Venga, hasta luego! ¡Ostras, Pedrín! ¡Pero cómo hay tantos! ¡Es que estoy flipando! ¡Hay muchísimos! A ver, si me dejaran pasar de ellos... Pasaría, tío, pero no, no te dejan, ¿eh? Bueno, a ver, tampoco es que sean muy fuertes estos... ¡Hay que acabar con ellos! ¡Tenemos que largarnos ya! ¡Lo haría! ¡Hierros, me abrían! ¡No puede ser unos chapas! ¡Echo de menos, apuñalada! ¡No tomaré consigo! ¡Me estás cabreando ya, eh! ¡Claro que sí! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Vamos, vamos! ¡Llevo demasiado tiempo sin reventar nada! ¡A ver, Gamora! ¡Obrut! ¡Ocúpate! ¡Bien! Y estamos subiendo rapidito aquí los puntos, ¿eh? ¡Aquí hay otro esquife! ¿Quieres subirte a otra de esas trampas mortales? ¿No quieres quedarte en esta? A este ritmo tardamos cuatro años y medio en llegar a fondo, ¿eh? ¡No me he dado cuenta, tío! ¡Ya han pasado otros treinta minutos, tío! ¡Es que es increíble! No habrá que irse, ¿sabéis lo que hay que hacer? Habrá que pausar y ir dejando aquí el episodio porque se nos ha acabado el tiempo Treinta minutos que han pasado realmente volando Cada vez que estamos más cerca del final Espero que sigáis disfrutando de la serie como siempre Si así está siendo Podéis apoyar dejándome un buen like Y compartiendo con amigos, preguntas, dudas, sugerencias, consejos Que no os dé vergüencilla Os invito a que dejéis vuestro mensaje Siempre es un placer enorme leeros y responderos Un saludo Y nos vemos en el siguiente capítulo No os lo perdáis ¡Adiós!